En esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria Tengo una mansión, cual alma perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo Tu compasión, más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Así por el mundo, yo voy caminando De pruebas rodeado y de tentación Pero a mi lado, viene consolando Mi bendito Cristo, en la turbación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar, man Yo tengo un hogar, hogar, que me déjalo Gracias.